Lamentablemente nosotros enfrentamos una oposición muy dura, muy difícil, que le hace mucho daño a la ciudad. ¿Qué va a pasar hoy a las 2 de la tarde? Se va a votar el presupuesto de la ciudad. Hay 5 conceptos que obligan a esa votación, sin embargo, el pacto de Chuscalito, que está conformado por el Centro Democrático, Simón Pérez, Daniel Duque, Luis Bernardo Vélez, se unieron para tumbar el presupuesto, para que no se pueda votar el presupuesto, y por tanto se caiga el presupuesto de la ciudad. Eso llevaría a que el compromiso que tenemos de pasar de 38 mil a 53 mil millones de pesos, el presupuesto del ITM no se pueda cumplir, y eso lo hacen en venganza, porque el pacto de Chuscalito, hace 2 o 3 días, perdió en el Consejo de la Ciudad un intento que hicieron. Ahí se unió el Centro Democrático, Simón Pérez, Luis Bernardo Vélez, Daniel Duque, trataron de controlar el Consejo de la Ciudad, perdieron por un par de votos, entonces ahora se quieren vengar tumbando el presupuesto del año 2023 de la ciudad.